La Blanca Pino Zacatecas, hermano, la gente que nos acompaña, le damos el saludo Mi primo, pues vamos a bailar, queremos dar a toda la raza disfrutando Se vienen los guapangotes, le bailamos esto La Blanca Pino Zacatecas, hermano, la gente que nos acompaña, le damos el saludo Irmán, con la bolsa, le damos el saludo, los colales, el blog, hermano Gracias, hermano, hoy nos dejamos Dos guapangotes hasta el cielo, hermano, saludo ¡Dos guapangotes hasta el cielo, mi hermano! ¡A la raza de los guapangueyes, mi herido! 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 ¡Eso, que me da esa almohada, le damos el saludo! ¡Adiós! 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 ¡Ahí viene la novia del pajarillo, ahorita mi frema! ¡Y el grito de las mujeres! Todas chicas guapas bailando, se prendió el ambiente en esta noche, compañeros de cristal Por allá los caballeros rasos de Aguaulco, la gente que viene de San Rafael, bienvenido muchachos Gente de corte segundo, puro sanlismo, dos y mi primo ¡Y que se baile bonito el guapango en esta noche esto dice! Tamaulipas, Tamaulipas Tierra donde yo nací Tamaulipas, Tamaulipas Tierra donde yo nací Yo quisiera que mis cantos Fueran gloria para ti Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer Si no te gusta tu huirá Y tampoco no es huirá Si no te gusta tu huirá Y tampoco no es huirá Pásame pa' Tamaulipas Que es puro corazón Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer Que bonita vas creciendo Como la espiga del trigo Que bonita vas creciendo Como la espiga del trigo Yo te guarde muchos años Para casarme contigo Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer Cuando vas por el puente No bebas agua del río Cuando vas por el puente No bebas agua del río Tienes que estamos pendientes Como de gente es el mío Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas, Tamaulipas Tierra donde yo nací Yo quisiera que mis cantos Fueran gloria para ti Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer Si no te gusta Coahuila Y tampoco Reboleón Si no te gusta Coahuila Y tampoco Reboleón Vas a tepa Tamaulipas Que es puro corazón Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Al dejarse caer En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Agarra la bruja Te lleva a su casa Me siente en mis piernas Me aprieta y me abraza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Se siente en mis piernas Y me da besitos Nah, qué bonito es volar No sé, no sé No sé, no sé Ahora sí, maldita bruja, que te chupas de ese amigo Que te chupas de ese amigo Ahora sí, maldita bruja, ahora vas a chupar A tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo Ahora te vas a chupar Agarra la bruja, me llevo a su casa Siente mis piernas, pierna y esta y me abraja Agarra la bruja, me llevo al cerrito Siente mis piernas y me da besitos Agarra la bruja, me llevo a la bruja, me llevo al cerrito Agarra la bruja, me llevo al cerrito Vamos a estarle complaciendo con bastantes peticiones Que tenemos ya en esta noche, ahorita va a salir La novia del pajarillo, ahorita viene el tema del charal Para nuestra gente, hermano A Bailes de Mezquitín y Carrizal Le enviamos el saludo a la raza que nos acompaña A Bailes de Mezquitín y Carrizal, hermano Allá don García de Mezquitín con el tema del campanero O un chotis, hermano Ahorita vamos a conocerle a toda la raza de Mezquitín Con lo que nos están pidiendo en esta noche La raza que anda bailando, mi primo Y ahora también el saludo por acá Para los Pérez, Tolosa, puro pino, Zacatecas Al buen amigo que está recordando Al primo Alex hasta el cielo, mi hermano Nos lo recuerdan por parte de sus amigos Gente que nos acompaña en esta noche El campanero, mi hermano Ahí viene ahorita el campanero Salucitamos ahí con el campanero, hermano Bailes de Mezquitín y Carrizal Saludos cordiales, mi primo Puro San Rafael, hermano Y ahorita le complacemos el campanero Se perdió el niño Enrique Tobar De Palmar Primero Para que lo reporte por acá en el escenario Que su mamá está angustiada El niño Enrique Tobar Al buen amigo Guffi de Ranchería Le enviamos el saludo Puro Guadalupe, hermano Les dan los saludantes cordiales Está bloqueado su teléfono, hermano Dice por acá a los Gaspers de las Cruces Le enviamos el saludo Familia Gaspers Allá la raza de las Cruces, hermano Al compa Lexi de las Cruces Ahí viene su corrido Que nos está pillando, hermano Puros Jacobos de Matancillas Ahí le enviamos el saludo También por acá La raza que viene del paso bonito Especialmente para el chiloso Le enviamos saludantes cordiales Ahorita enseguida de esto Vamos a dar un anuncio Que nos están pillando por acá A los amigos que tenemos A un lado del escenario Enseguida de estas canciones Ahí vamos a dar este anuncio Para las personas que están acá Al lado del escenario, mi primo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!